hola amigos y amigas bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver un programa que me gusta muchísimo por supuesto es gratuito es una lupa que mejora por mucho a la que viene nativa en windows con unas características muy buenas es portable no hace falta instalarlo si no queremos tenemos bajo uso de cpu además está disponible en varios idiomas vamos a descargar y ver las opciones más importantes esta es la web desde donde se puede descargar este programa dejaré el enlace en la descripción del vídeo vamos a ir a descargar fijaros que poquito ocupa los 22 kilobytes vamos a ir a la versión portable de 64 clic vamos a darle enlace directo para no esperar ni tres segundos vamos a ir a localizar el archivo doble clic doble clic en el ejecutable ejecutar ya tenemos la lupa aquí vamos a darle a escape para salir ahora podemos ir a la bandeja del sistema a este es su icono pulsando con el botón derecho tenemos varias opciones lo primero cambiar el lenguaje podemos elegir profile para tener en cada uno una opción es diferente podemos modificar la tecla de acceso rápido para activar la lupa por ejemplo yo tengo control más escape pueden modificar no sé por ejemplo al más f5 lo que eso os ocurra os convenga en mi caso control más escape si queremos pantalla completa podemos pulsar f11 y se vería así al volver a pulsar f11 se pone el modo ventanita al pulsar control podemos darle al más o al menos para ampliar o reducir el zoom también podemos utilizar control más la rueda de ratón podemos hacer que se cierre con un clic de ratón esto es para que se oculte pulsando escape o con doble escape como viene cuando tengo la lupa no puedo hacer clic a los enlaces no puedo trabajar simplemente ampliar para esto es la opción de tiempo real más transparencia de ratón es el modo trabajo que también se activa pulsando f3 ahora sí aunque tenga la lupa también puedo hacer clic a los lazos y trabajar bueno también podemos desactivar el borde de la lente así pasa un poco más desapercibida podemos hacer también que se inicie sólo el programa al arrancar windows y luego ya tenemos pues salir bueno pues ya hemos terminado si tienen cualquier pregunta me la pueden dejar en la sección de comentarios apoyarme con un like y no se olviden de tener un buen día chao